¡A los perros! ¡A los perros del mar! ¡¿Dónde están perros?! Uno de los máximos exponentes de la lucha extrema de Guadalajara, Jalisco Llega Joe Living, Joe Living También, de Guadalajara, Jalisco, recibamos al único rango volador haciendo su presentación en semana, ¡Míster! 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 A continuación pithjuana. Por su vez. Sin payasos no hay f covert! de la familia de Juanense uno de los máximos de la lucha de la lucha extrema máximos valientes de la lucha extrema el campeón 666 y por supuesto de Juanito y con el reloj no va a estar aquí está Manclaro promociones en MNVU presenta lucha semifinal estrella de la noche en relevo sencillos en la modalidad extrema en una esquina tenemos a Mr. Aguilar acompañado de Daniel 666 y llegan bien escoltados por Camich en la escena contraria representando a Triple A tenemos a Joe Joe y el favorito llega ¡Lucha, Pagano! ¡Refenir en turno, Camallón Negro! Aquí inicia la única caída, lucha, lucha extrema. ¡Refenir en turno, Camallón Negro! ¡Refenir en turno, Camallón Negro! ¡Gracias! 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 ¡Misra Regina! ¡Y Damian! ¡Segs! ¡Segs-Segs! ¡Ganan la lucha extrema! ¡Aplausos! 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 ¡Mister Kaila! ¡Show Leader! ¡Tamián 666! ¡Y por supuesto! ¡Pagano! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!